Correcto. Adolfo, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a pasar a otra latitud para platicar directamente lo que sucede en Venezuela. Sabemos que son momentos álgidos, momentos complicados en la nación sudamericana sobre la oposición que cada vez se manifiesta con más fuerza ante la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las perspectivas que tú ves en estas semanas, en los próximos días, a mediano plazo, sobre estas condiciones de la oposición? Y también, tomando en cuenta que son crímenes de lesa humanidad, como se ha considerado en diferentes latitudes, acerca de lo que podemos esperar en la nación sudamericana. Sí, hay un problema, como tú bien lo comentas, se está desgastando cotidianamente el movimiento. Ahí me parece una situación muy compleja, no solamente el tema de la violación sistemática de los derechos humanos, sino la situación muy delicada. La mayor parte de los venezolanos los ha obligado a migrar. Aquí tienen que salir, otros están profundizando sus estrategias de protesta, y ya lo vimos. Ya no solamente es una estrategia para ir debilitando a la oposición, sino que hay una persecución política a los operadores políticos de la Asamblea. Muchos de ellos ya se han refugiado, han pedido protección en embajadas de otros países. Y si bien es cierto lo que sucedió hace un par de semanas con el llamado al levantamiento de los militares, no surgió efecto. Sí, como tú lo comentas bien, se está acudizando más el problema, y eso podría despertar más enojo. Desesperación de Maduro, quien se siente muy cómodo por el respaldo de algunos países fuera de América Latina, y también de América Latina, cuando puede ser Cuba. Claro, y hablando de estos países que están involucrados, en este caso las dos potencias más importantes, Rusia y los Estados Unidos, Vladimir Putin ha manifestado su apoyo al régimen de Nicolás Maduro, ha pedido inclusive al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no intervenga militarmente. Donald Trump mantiene todavía estas amenazas y estas condiciones. ¿Tú cómo ves que esta parte, si le podemos llamar así, corrígeme si me equivoco, esta segunda parte de una guerra fría que tiene que ver directamente con lo que pasa a la mitad del planeta, en este caso en Sudamérica, va a determinar también que el precio del crudo, de donde Venezuela sabemos que es su mayor legado, pueda cambiar estas condiciones, si es que Donald Trump sí decide hacer una intervención militar hacia Venezuela? Sí, hay varios componentes en las relaciones internacionales, y esto se puede explicar a través de la óptica de la geopolítica. La geopolítica habla de que para que un Estado tenga el control del espacio geográfico, y sea un hegemón, una potencia de carácter global, como lo fue Rusia, y que Ursa en su momento, la Unión Soviética, y que se desmembró, y que hoy en día quiere regresar al Consejo Internacional, como lo está haciendo China a través de sus estrategias, lo están haciendo a través de la participación y la influencia en los conflictos regionales, locales y globales. En el caso de Rusia lo vemos en el contexto de lo que pasó en Ucrania, con Crimea hace algunos años, vemos su participación en el conflicto sirio, donde tiene una base naval, y ahora lo estamos viendo en Venezuela, que le daría ese carácter, de ese mono, de un país que podría disputar la supremacía en el contexto de las relaciones internacionales. Entonces, Estados Unidos está viendo con cautela la expansión de esta emergencia, del conflicto en Venezuela, precisamente por la participación de Rusia, ¿no? Rusia tiene intereses económicos y militares en Venezuela, el señor Maduro ha jugado sus cartas geoestratégicas, alianos con ellos y con los chinos, y bueno, y eso, te repito, habla de que estamos ante una nueva confrontación de estos poderes. Yo no las llamaría Guerra Fría, porque, sí, me gustaría corregir esto, cuando hablamos de Guerra Fría, hablamos de un contexto, de una lucha ideológica, ¿no? Hay que recordar qué fue la Guerra Fría. La Guerra Fría fue la contradicción entre las diferentes perspectivas políticas, económicas y sociales de organización de un país, ¿no? El comunismo y el capitalismo, ¿no? Entonces, que fue un legado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahora, pues, ya no existe eso, ya no hay un problema a reserva del caso chino, que, pues, el caso chino es muy raro, porque es una economía mixta, ¿no? Pero, pues, ya no estamos hablando de la expansión, ¿no? Salvo que pensemos que el modelo venezolano se vaya a difundir por América Latina, que no creo. Entonces, es un tema ya de intereses económicos, militares y políticos, y no ideológicos. Correcto, Adolfo. Adolfo Laborde, internacionalista, colaborador, que nos estará acompañando en diferentes momentos para analizar las situaciones internacionales más importantes. Estaremos siempre, pues, atentos a tu punto de vista, llamándote por teléfono para hacer este análisis siempre puntual de lo que refiere en diferentes latitudes de nuestro planeta. Adolfo, muchísimas gracias, buenos días, y seguiremos en contacto estos días. Muchas gracias. Muy buen día, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.